¡Amor al reloj! ¡Mi champ! El día de hoy vamos a resolver una de las dudas más importantes de la existencia Esas dudas que ni siquiera te dejan dormir Esas dudas que te preguntas ¿Por qué me dejó hoy yo el buen champ? Vamos a ver si vale la pena o no comprar un smartwatch La razón por la que hicimos esto mi champ es porque ¡Qué malos tutoriales hay en YouTube! Según yo pagar como 500 dólares solamente como para ver la hora no valía la pena Y me pegué la mega investigada de la vida como para que ustedes entiendan A ver primero lo primero En el mundo de los smartwatch o relojes inteligentes Hay un sinnúmero de marcas, colores, precios Y dentro de todas estas marcas ¿Cuál elegir para las necesidades de alguien común? Yo los clasifique en tres Están los Apple Watch, están los Garmin y están los otros Y los demás No es que estés mereciendo a otras marcas por si acaso Pero es porque la razón por la que los clasifico así Muchos de los que compran solamente lo utilizan por moda Como para ver las fotos o como para poder contestar a través del celular Pero muchos ni siquiera saben que te lee la medición de oxígeno en la sangre Y hasta electrocardiogramas ¿Para qué necesitas eso? No tengo idea Con los Garmin pues es una marca referente Referente en cuestión de deportistas, ciclistas, corredores Nadores, golfistas, futbolistas, marchistas Todo lo terminado en istas Los Garmin son la ley Y los precios de los Garmin igual Rondan entre los 250 hasta los 1000 dólares Que puedes encontrar un reloj Y los otros a pesar de que si se esfuerzan Pues resultan ser también algunos muy baratos Que puedes encontrar alrededor de 60 dólares Hasta 250 dólares Que no está mal Pero ahí si te comprarías algo muy caro por verla ahora Una de las razones principales por las que yo clasifique Los otros con los Apple Watch y con los Garmin Como para que tú tomes una decisión Es que estas dos marcas cuentan con aplicaciones propias Como para que tú puedas medir tus propias estadísticas De absolutamente todo lo que tú estés haciendo En la mayor cantidad de los otros Muchas veces tienes que pagar otra vez por aplicaciones Tienes que descargarte otras Que no tienen nada que ver con la marca Por esa razón es que es bien importante Como esta tiene su aplicación Y esta tiene su aplicación Pues te vas a ahorrar de muchas molestias Como para medir tus propias estadísticas Ahora ¿Cuál comprar? Todo se resume en una palabra Depende Si, mi champ Depende del uso que tú le des Si tú eres muy consciente Y crees que solamente vas a verla ahora Pues te recomiendo los otros Cualquiera que sea El de Amazon, el de Fossil, el de Google El que sea Porque realmente si se ven bien Se ven bonitos Se ven elegantes Muchos de ellos tienen pantalla touch Puedes decir Ah, mira Yo me siento elegante Bob elegante Tengo un reloj Que se ve carísimo Pero solamente me sirve para verla ahora Puedes ver quién te está llamando Puedes ver una que otra imagen Pero Te va a durar En la mayoría de los casos Un día la batería Ahora Muy aparte de que sea todo esto muy bonito Y que la caja Y que todo esto Si tú quieres un celular Aproximadamente en tu muñeca Pues comprando un Apple Watch Eso es lo que vas a tener En el caso que sean deportistas Pues también les va a ayudar Yo la verdad No entendía Por qué la gente Gastaba como 500 dólares En esto Y si a la final Solamente va a contestar Con el celular Y no encontraba Ninguna función Hasta que Mi novia Mi señora Champ Es odontóloga Y me dijo Si yo estoy trabajando Y alguien me está llamando Yo simplemente puedo contestar Por el teléfono No necesito estar cogiendo El celular Y ni sé qué Y lo puedo utilizar Para deportistas También sirve muchísimo Porque pueden estar midiendo Constantemente sus resultados Ya sea caminando Ya sea nadando Ya sea en esquí Ya sea en golf Ya sea en lo que sea Puedes ver los mapas Pero como muchos sabrán Los mapas de Apple No son tan buenos Este en especial No tiene GPS Todos son resistentes al agua Pero La batería En el caso que tú quieras hacer Trail o quieras hacer Alta montaña O quieras hacer No sé Irte de campo Solamente te va a durar Un día Y por si acaso Para las personas Que les gustó este modelo Quédense hasta el final del video Porque posiblemente Si alcancemos la meta Lo vamos a sortear Y ahora Vamos con los Garmin Y para ser sincero Una de las razones Por las que empecé A hacer este video Es porque Desde que empecé A utilizar esta clase De relojes Me di cuenta Que un reloj Como estos Va mucho más allá De solamente ver la hora Yo sinceramente Me quedé loco De todas las funcionalidades Que uno puede tener La ventaja de los Garmin A comparación de los otros Es que La batería La batería Mi champ Por lo menos El más bajo De los Garmin Va a durar Como 4 días Y eso ya Es un golazo Otro golazo Que para mí Es muy importante Es que en el caso Que ustedes busquen La página del Garmin Se van a dar cuenta Que hay un reloj específico Ajustado Como para cada persona En el caso Que tenga la pantalla táctil Pues obviamente A ti te va a servir O que te importe más La durabilidad Que puede ser este Que es como el Ferrari De los Garmin Que aproximadamente Te dura 14 días La batería Obviamente el precio Le duplica Pero por lo menos Te vas a llevar El Ferrari De los Garmin Si tú trabajas En la milicia Pues hay un reloj Específicamente Para trabajos de milicia Que en el caso Que se te caiga Se te ponga lodo Le arrastres Pues lo puedas utilizar Hay otros específicos Para triatletas Que generalmente Pueden meterlo al agua En aguas abiertas Hay un reloj específico Incluso hasta que se carga Con la luz solare La razón por la que yo no compré Un Apple Watch Fue estrictamente La batería Como a mi me gusta Hacer muchísimo deporte Pues yo buscaba Un reloj Que por lo menos Dure 4 días La batería Porque este Dios estar Constantemente cargando Y pues para mi Para mis actividades Un Apple Watch No es que me iba a servir mucho Y ahora La razón Por la que a mi me parece Mucho más útil Los Garmin Fue por estas razones En este reloj Hay muchísimos deportes Por ejemplo Trail running Ultra maratón Carrera Entreno en pista Senderismo Escalada Bici Kayak Tenis Caminar Cardio Heat Yoga Ustedes pueden instalarle A través de la aplicación Pues los deportes Que ustedes quieran Puedes ponerte Un calendario De entrenamiento Como para que tú En el caso que seas Baguete Baguete Pues Ya tienes tus sesiones De entrenamiento Pregrabadas Y te llegan Notificaciones Constantes De que ya Tienes que hacer ejercicio Incluso Si es que tú Estás estresado Te va a llegar Una notificación Que dice Relájate Tranquilo Estás muy estresado Etcétera El propio reloj Te va a decir Que es lo que tienes que hacer Te da sesiones De respiración Esto Solamente por objetivo Del video Se hizo Un minuto Con 0.4 La distancia Se recorrió 700 metros La velocidad Fue en 4.1 kilómetros Por hora Y eso Le sirve Obviamente A los ciclistas Y todo Se guarda A la aplicación Como sé Que muchas personas También son De las que van Al gimnasio Y dicen Uff yo fuerte Y que ni sé qué Pues esto También le sirve Mi chan Porque simplemente Ponen ustedes De acá Fuerza Y apulsa Para iniciar Y detener Series Exacto Serie 1 Vaya ahí Y lo bueno Es que te sirven Las repeticiones Te cuento Como para que tú No vayas El primer día Al gimnasio Y después Buscan tus panas Ve loco Yo hice 10 repeticiones De embargas Teniendo el Garmin Obviamente Ahí si ya no puedes mentir Muéstrame tus resultados Calorías totales 20 Frecuencia cardíaca De la que llegamos 121 Una de las pruebas Más importantes Obviamente Es la resistencia Al agua El Fénix Está enfocado Como para hacer Treatrón Háganle la prueba El reloj Pues amor Amor El reloj Funciona Funciona Ahora Para las personas Que normalmente Hacían atletismo Corrían Hacían Suta marcha Solamente ponían El cronómetro Y ya Bueno Ustedes pueden solamente Poner el modo carrera Y listo Tiene igual La distancia El tiempo El ritmo La frecuencia cardíaca Etcétera A ver cuánto tiempo Nos hacemos E incluso hasta Las calorías Que quemaríamos Tiempo Distancia 16 metros Ritmo 4.24 Tiempo 40 segundos Con 55 Un uso Bastante importante Que yo veo Ahorita Como para Tener un reloj Inteligente Es el medidor De altura Si ustedes se ponen A pensar Para las personas Que hacen Alta montaña Esto es un Datazo Actualmente Como estamos En el sur De Quito Estamos a 2929 metros Sobre el nivel El del mar El del mar Entonces Por objetivos del video Vamos a subir Unas gradas 5 grados Por cierto Por cierto No todos Los garmin Tienen esto Tampoco es Como que todos Son para Trial No O sea Dependiendo De cuál Tú elijas Lo va a tener Y en el caso Que ustedes No sean Unas personas Tan activas Y solamente Digan No pues a mí me gusta Caminar Como para hacer Deporte También te mide Los pasos Hasta ahora He ayudado 2918 pasos Y ustedes Tranquilamente Se pueden poner Objetivos Como 6000 Pasos diarios 13000 Pasos diarios Y pues así Obviamente También Esa es otra cosa Muy importante Que les sirve A las personas Que no son Tan activas Y que no les importa Nada de multideportes Fuera de lo del multideporte Algo que también Parece espectacular De esta clase De relojes Es que ustedes Pueden descargar Los mapas Que en el caso Que vayan a hacer Montañismo O se pierdan Por la montaña Tranquilamente Ya tienen una ruta De por donde ir Y por donde no perderse Y también Obviamente Les puede medir Las distancias Etcétera Por eso es que Es tan importante La batería Y otra ventaja Que me parece espectacular Es que tú Puedes conectarle Tu reloj A Spotify Entonces así Tranquilamente Puedes Mientras que estás corriendo Escuchar la música Que te gusta Por bluetooth Para que no lleves Tu celular Y no estés ahí En la expectativa De que si te van a robar O no te van a robar El celular Porque eso sí Pasa en Ecuador Y ahora sí Mi champ Lo que todo el mundo Ha estado esperando Comprar O no comprar ¿Vale la pena Comprar O no vale la pena Comprar? Pues yo Debería que sí Que vale muchísimo La pena comprar Aquí en la revisión Tecnológica Con el champ Pues sí Vale muchísimo La pena En todo sentido Pero Tú eres una persona Que solamente Le importa que Ay como que se ve bonito Yo tengo un smartwatch Y que me sé qué Y solamente lo vas a utilizar Como para ver la hora Pues te recomiendo Que compres Los otros O sea cualquiera Está bien Los de Amazon Los de Huawei Fossil Los de Google Etcétera Cualquiera de esos Que tú elijas Depende de tu presupuesto Está bien Si eres una persona Profesional Si eres una persona Activa Que le importa muchísimo También que se vea bonito Y darle un uso Más allá Y no te importa Estar constantemente Chufando todos los días Para curgar tu celular Pues el Apple Watch SE Me parece la mejor opción Ahora Para mí En mi opinión Obviamente Tampoco soy experto En tecnología Pero de lo que yo He utilizado Para mí Los top Lo que deberías comprar Si es que tú Te vas a enfocar Muchísimo más Al deporte Pues los Garmin Siguen siendo La mejor La mejor La mejor opción Lo único pero Que yo les veo Es que a la final Por ejemplo Este Fenix 6 No es No es pantalla táctil La resolución Baja un poquito Pero a la final Te llevas una herramienta Brutal 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 Que te puede servir En todo sentido Porque si eres Una persona deportista Es justo Y necesario Que tengas Un reloj Inteligente Si no lo eres Pues ya tienes Sus opciones Pero si lo eres Así que usted Ya sabe Mi champ Yo voy a seguir Haciendo pruebas Porque Estoy enamorado De los relojes Inteligentes Y ahora si Mis queridos Amados champions Quería agradecer A W Suppliers Que fueron los que Me brindaron Absolutamente Todos estos relojes Que en el caso Que ustedes quieran Pues aquí les voy a dejar Su cuenta de Instagram Como para que pregunten El Ferrari De los Garmin O el Apple Watch En el caso Que te quieras sentir Elegante La cosa es que tú Encuentras un lugar O una cuenta de Instagram Confiable Y que no te promete Rosas Y te dice Si, si, si Yo tengo Y a la final No tienen nada Así que yo Con esto Nos podemos despedir Diciendo A plena Que lindo Y que chévere Tener un smartwatch No, yo pensaba Que solamente Era como para ver La hora Pero no Y yo Si este video Llega a más de 10 mil likes Pues sorteamos Un smartwatch Para las personas Que nos sigan En Instagram Y bueno Ya luego Vamos a dar Los pasos Yo me despido Con esto Diciendo que Nacimos para Cambiar el mundo Super útil Estas cosas Bien Tener un smartwatch